5% fue el nivel al que llegó la tasa de intervención del banco central de inglaterra esta semana superior al 4.75 por ciento que estaba esperando el consenso del mercado en europa los bancos centrales subieron más las tasas de interés porque el problema de inflación ha sido mucho más difícil de domar en el reino unido sorprendió la inflación al alza a 8.7 por ciento en el mes de mayo superior al 8.4 por ciento esperado por tal razón el banco central de inglaterra decidió subir la tasa interés a 5% desde 4.5 por encima de los 25 puntos base de expectativa de ajuste del mercado y días después de que el banco central europeo hiciera lo mismo al llevar la tasa interés hasta el 4% a pesar de haber acumulado 13 incrementos consecutivos de alzas la inflación núcleo sin alimentos ni energía está en el nivel más alto desde 1991 una de las razones de por qué ha pasado esto la podemos encontrar en el mercado inmobiliario y en la manera en que este ciclo de alzas difiere de los anteriores hoy la proporción de hipotecas a tasa fija es cercana a 85 por ciento desde algo cercano a 30 por ciento hace 20 años una oferta que sólo se introdujo en 1989 y previa a esta fecha eran todas tasas flotantes de tal manera puede que le tome más tiempo al banco central en frenar la inflación teniendo en cuenta que dos terceras partes son propietarios y una tercera parte tienen financiación de hipotecas probablemente el banco central tendrá que llevar las tasas de interés a un nivel cercano a seis por ciento en 2023 y en colombia las cifras de actividad económica registraron la primera contracción desde febrero de 2021 en abril el índice de seguimiento económico y ese es un índice sintético que anticipa la evolución real de la economía de lo que puede pasar también el producto interno bruto cayó 0.8 por final luego de una revisión a la baja de marzo con un crecimiento de 1.5 por ciento el dolor en la economía se siente cada vez más y será más agudo en el segundo semestre lo que presionará al banco central probablemente a tomar una decisión distinta hacia el cierre del año las cifras macroeconómicas ya evidencian una moderación y deterioro como las ventas al por menor la producción industrial y recientemente algo más de deterioro en la cartera desde nuestro punto de vista es altamente probable que el banco de la república haga una pausa y probablemente haya llegado a un pico en su política monetaria en el mes de junio así mismo pensamos que en el segundo semestre la inflación será de un dígito y su tendencia será a la baja desinflación anual lo que ayudará a que la junta directiva del banco la república empiece a pensar en recortes de tasas de interés hacia el cierre del año luego de tres semanas de incrementos las acciones a nivel global cayeron el dólar se fortaleció frente a las principales monedas mientras que la tasa de cambio en colombia alcanzó cinco semanas consecutivas de apreciación un movimiento que se extiende de cerca de 18 semanas y que suma cerca de 800 pesos de caída en la tasa de cambio los test aceleraron su apreciación y desde nuestro punto de vista el panorama sigue siendo positivo para los activos locales de renta fija tendremos un segundo segundo semestre con mucho movimiento algo de respiro de la apreciación del peso y de la valorización de los test pero consideramos que el atractivo en los títulos de deuda pública es real y los inversionistas del exterior están atentos a esto lo que también podría explicar algo más de apreciación hacia adelante en los eeuu estaremos atentos a la publicación de bienes durables indicadores regionales de servicios cifras de vivienda y en especial a la intervención el próximo miércoles del presidente de la reserva federal de los eeuu el señor jerón paul en europa cifras de inflación en colombia la tan esperada reunión de política monetaria frente a la cual esperamos estabilidad de tasas de interés en el 13.25 por ciento luego de 14 incrementos consecutivos en las tasas y un ajuste histórico de más de mil puntos base en la tasa de interés e 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